Hola amigos, soy Capictorio y os voy a hablar de este día de vosotros chiquitos para... ...como copiar un examen y aprobarlo con la cara. Lo mejor que puedes hacer para no tener problemas, para que te pillen es buscarte... ...un profesor que sea tonto y si es ciego, mejor aún. No te pillarán jamás. Cosa difícil hoy en día. Pero una cosa os digo, si es una clase entera contra un solo profesor... ...no seas cobarde, espectadores, abalanzaos un reloj y decirle que os aprueba a todos... ...o jamás volverá a ver a su perro. La unión es cada fuerza hermanos, dividídselas. A vuestra base es un grupo de lazos fuertes, a por todas. Si por eso se resiste, aprobaros que suele pasar bastante. Que rima con Bustamante, tranquilos, no os pongáis nerviosos. Sacan tu tirachinas y apuntan directamente a sus pelotas, apuntan bien. Pues las suelen tener bastante pequeñas, tanto estudiar. Se les concentra la sangre en el cerebro, estudiando sus partes nobles. Las chuletas son efectivas, sobre todo si son de cordero y a la brasa. Y si no, prueba a regalarle un jamón a ser posible de bellota, amigo o amiga. Las chicas, lo tenéis más fácil. Para copiar, un buen escote y el pecador lo apartará la vista de él. A los demás, copiarán sin problema a ninguno. Iros turnando, así copiaréis todos, todas. Puede pasar que a lo mejor no le gusten las chicas, al mamón. Entonces es vuestro momento, hermanos. Machotes de gimnasio, depilados, quitaron la camiseta, pudir lucir ese pedazo de cuerpo, esos abdominales que tenéis. Mientras el profesor se limpia las babas, copiad a saco, pago. Una chuleta muy efectiva es coger un supositorio y forrarlo de notas. ¿Sabes? Esos apuntes que tú tanto se cuesta metértelos en tu cabecita, tronco. Envuelvelo en un papel de plástico, en un especial congelador de alimentos, ¿tú me entiendes, no? Y métetelo al de, tú sabes, ese es el lado oscuro. Cuando obtener el examen y no sepas la primera respuesta, que es lo más probable, estarás tan carado de miedo que seguro lo habrás expulsado del supositorio. Límpialo bien y copia lo que puedas, macho. Si te piden a que sea tranquilo, échale siempre la culpa que tienes atrás. Al más feo de la clase. Dile que te obligó a hacer lo que abusaba de ti moralmente y físicamente. A lo mejor no cuela la mentira, tú siempre tienes que probarlo. Nunca se sabe, amigo o amiga, hay que intentarlo sobre todo. También puedes probar lo siguiente. Estudia, mamón, es lo más efectivo. Eso no tiene riesgo ninguno y no falla nunca. Y si no, soborna a todos los maestros. A Iñaki Dukagarin la ha ido muy bien. Fíjate, para no haber la cárcel ni en fotografía, ánimo. Seguro que te aprueban troncos. Dime que tronco. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.